hola qué tal a todos pues en esta ocasión en este vídeo lo que voy a hacer es hacer un clonado directo si voy a utilizar los discos duros que tengo aquí en la máquina virtual en el número 1 bueno que es el sata 0 o el disco 0 pues tengo cargado el sistema operativo de bien como lo vieron en anteriores vídeos y en el 2 no tengo nada si este lo que sí tengo es información de las particiones anteriores entonces si recuerdan el vídeo pasado y se guarde una imagen de del disco sata 0 o del disco 1 hacia la este memoria perdón es esta de acá no a un disco duro extraíble usb y pues lo que voy a hacer es pasar directamente sin hacer la imagen voy a hacer un clonado directo qué características debe de cumplir el clonado que los discos sean de igual tamaño inclusive un poquito más puede estar bien si no puede ser menos si puede ser menos pero vamos a ver la excepción con una opción más adelante entonces voy a hacer un clonado directo la vamos a suponer que compré discos duros iguales obviamente el número de serie cambia y todo eso número de parte y todo pero son del mismo tamaño si ustedes ven son de 20 gigas cada uno entonces no va a haber problema porque le falta espacio porque es menos porque es más si el espacio es más en un clonado cuando se hace una restauración pues es muy fácil si entonces no pasa nada vamos a hacer el clonado el clonado directo ya tengo la imagen guardada en el usb pero bueno ahorita lo que voy a hacer es pasar de la sata 0 a la sata 1 si espero no haberlos confundido vamos a comprobar que esto sea cierto voy a arrancar la máquina virtual voy a meterme aquí al dios voy a hacer esto un poco más grande para que ustedes lo alcancen a apreciar si ustedes ven en mi primer arranque el disco 1 que es el hc y bueno el sata 0 aquí está sí entonces ahí me dice la cantidad de megas o 20 mil megabytes o 20 mil 48 y el segundo disco está en la posición número 4 perdón si no los puse en tal posición pero bueno ahí se entiende no entonces si arranco la número 4 pues no más no va a arrancar porque no detecta que exista algo sí entonces lo que voy a hacer es restablecer la esa era lo eso era lo que quería que vieran y vamos directo a clon si la que es mi unidad 3 vamos a arrancarlo para que ahorita podamos hacer posible aquí la la restaura la clonación directa sí entonces cuando regrese al bio lo que voy a hacer es arrancar la partición bueno en este caso la posición número 4 de mi arranque sí vamos a esperar un poquito ya tenemos las opciones enter enter que cargue el cloncilla vamos a iniciarlo vamos a decirle qué que vamos a trabajar directamente de dispositivo a dispositivo como trabaja esto como dice aquí trabaja directamente desde los discos o particiones a los discos o particiones si se escucha como medio confuso no esta es una partición directa entonces vamos a ponerlo así vamos a poner la opción de beginner por el momento y le vamos a poner aquí nos pregunta que qué tipo de clonación vamos a hacer si de disco local a disco local o de disco local a este disco clonado no que eso es lo que nos interesa la partición no la partición yo la utilizaría si por ejemplo en mi disco duro tengo dos particiones una para windows y otro para archivos si me interesa la de archivos pues bueno respaldo nada más la partición de archivos y me la llevo a otro lado o simplemente pues guardo la imagen o lo clono en otro disco por si se llega a dañar pues ya me traigo ese disco y listo no se carga ya sea por usb o apagó la máquina y lo cargo directamente a sata oa oa sas oa es cosa y dependiendo mi servidor no vamos a darle aquí de disco local a disco local para clonar sí entonces vamos a ver vamos a esperar a que cargue vamos a ver me detectó los discos no aquí la pregunta que hace y hay que leer muy bien es precisamente el que vamos a seleccionar de hecho aquí dice si ustedes lo ven selecciona el disco local que va a ser el origen sí entonces el nombre del disco llamado genial y no bueno él no con el nombre genial y lux es el primer disco del sistema hd a bueno nos da indicios de cómo se llama no en este caso sda si fuera un hd a sería un disco id de los de antes no que era con una cinta de 80 pines pero pues bueno esa ya ya no existe de todos modos pues está la opción por discos viejitos y me ha tocado todavía entonces mi disco de origen es el primero sd a lo selecciono ahora dice disco número 2 cuál cuál va a ser mi destino de hecho va a decir aquí selecciona el disco local objetivo no todos los datos en el disco serán este los va a dar por perdidos o reemplazados entonces este es el dispositivo en el cual se va a hacer la clonación por eso me aparecen estos dos pero obviamente no lo voy a poner ahorita en el usb lo voy a poner directamente en el sdb chequense bien si van a hacer una partición no tengan más dispositivos conectados de preferencia yo ahorita lo tengo conectado pero no debería de ser yo ahorita porque me estoy fijando bien y digo no pasa nada o sea ese usb es de respaldos esos respaldos ya los tengo en otro lado y ahorita de práctica pues los tengo así no entonces selecciono mi destino que es el sdb no voy a revisar nada si ustedes tienen conflictos con sus computadoras o que posiblemente el disco esté dañado y cosas así o que necesiten hacer una revisión pues seleccionan alguna de estas dos alternativas sobre todo la tercera no pero en este caso me la voy a saltar qué va a hacer al finalizar pues bueno que regrese al menú nada más y listo ya tengo el comando bueno ya está el comando ahí preparado voy a presionar enter para continuar dice que si estoy seguro de lo que voy a hacer de hecho acá abajo dice que bueno aquí me aparece la advertencia de que va a borrar todo no pero aquí me aparece el sdb que es el disco de destino y con los datos que tiene si recuerdan si tiene datos pero ya almacené esa parte no de todos modos ni me interesa deseas continuar sí bueno está seguro perdón se me olvidó ponerle la calle ahí está entonces ya empieza a cargar vamos a esperar un poquito está ahí cargando parte del programa parte de lo que tiene que cargar está comprobando si a raid y todo eso uno ya en parte de esto se los había explicado hasta hace una revisión del smart me parece entonces bueno ya va a empezar ahorita a achicar qué es lo que pasa scripts aceptados de hecho una cosa de aquí es que también revisa que exista más espacio o sea el igual espacio sí bueno la clonación en discos duros si ustedes notan está más rápido no de hecho llegó a 4 giga gigabyte sobre minuto pero la escritura puede ser más ahorita porque estoy en máquina virtual y de hecho le puse menos este como se llama menos bitrate para quien leyera y escribiera de otra manera no más más lentona pero bueno imagínense ya el 1.6 gigas ya lo copió de volada en 34 segundos dice que ya quedó clonado que está informando del sistema operativo todo eso me hace una revisión de bloques rápida vamos a ver de hecho como estaba resta tiene gru de hecho ahí está que detectó la parte del grupo no este grupo encontrado en esta parte si ustedes ven aquí y ya la recuperó porque pues como vieron cloné todo el disco duro entonces va el gru y el sistema operativo con los archivos y todo eso vale bueno ya aquí estamos viendo la parte final donde está configurando las opciones de gru ya le instaló la instalación dice que no reportó ningún error vamos a ver está haciendo algunas comprobaciones finales ya fue restaurado lo que tenía que ser restaurado si esto es de firmware entonces no hay problema eso también pasa cuando uno instala debian no este pide el firmware cuando es de otra marca sobre todo las broadcom entonces bueno no pasa nada dice que bueno ya este terminó todo que reiniciemos y montemos el disco para ver si no tiene ningún fallo en pocas palabras no vamos a darle enter vamos a hacer un reput y ahora sí si recuerdan bueno aquí vamos al bios vamos a presionar enter vamos al bios si ustedes recuerdan la 4 no servía de hecho se quedaba que estaba tratando de detectar a ver si había algún tipo de arranque de algún sistema operativo vamos a probar con la opción 4 y si ustedes ven ya inició aquí mi debia no de hecho vamos a entrar para que vean ustedes aquí se aparece esto no sé por qué pero se sobre escribe esa parte no este nada más es un fallillo ahí de la de la gráfica de hecho tipe le puse 16 megas de gráfica no de gpu ahí para lo básico entonces si vemos ya tengo este mi clon exactamente igual no me acuerdo que había puesto aquí no de hecho no tiene nada pero ya funcionó entonces aguas con la clonación se si tenía datos lo se elimina conforme se va clonando también cloncilla recuerdo en la documentación que leí hace un tiempo lo que hace es ver qué tipo de partición tiene la formatea bueno crea la tabla de particiones cuando si metiéramos un disco nuevo mete la tabla de particiones y detecta qué tipo de particiones son no extens 4 ex fat este lo que sea siempre y cuando estén las posibilidades ya en la documentación verán ahí los formatos y después pues empieza a copiar como tal si entonces también por las particiones por eso es que tardó un poquito porque también trataba de comprobar esa parte si ustedes vieron pues la marcó sin errores sale entonces espero que les haya servido esto es una partición directo de un clonado de parte de disco directo disco duro directo entonces así es como puede funcionar nos vemos la próxima